hola qué tal bienvenidos al canal simonuca con mosca hoy día quería hablarles sobre los típet ya hablé sobre los líderes por lo tanto encontré que era una buena oportunidad para hablar de los típet el típet es lo que finalmente une la mosca al resto del equipamiento por lo tanto a la mosca el típet el líder la línea el backing el carrete la caña por lo tanto hacer nuestro último punto de contacto con la mosca además sirve de fusible qué quiere decir esto que en el caso de que tengamos una lucha lo que nosotros queremos hacer o inconscientemente lo que queremos es que en el caso de que el pez gane lo único que corte sea el típet de esta manera protegemos al resto de nuestro equipamiento el pez se va con un bonito piercing en la boca que obviamente después con el tiempo se sale especialmente si usan anzuelos sin rebaba se sale antes que anzuelos con rebaba al igual que los líderes los típet se venden los diámetros que tienen se venden en equis es decir si se acuerdan en el review que hice sobre los líderes y les comenté sobre las equis la equis corresponde en un líder a la parte más delgada o la punta del líder por ejemplo si me compro un líder 4x me gustaría utilizar un típet 4x y las equis o las 4x funcionan igual que en los líderes 0x son un diámetro es un diámetro de 0,011 pulgadas a medida que avanzó en numeración por ejemplo 4x a 0,011 pulgadas tengo que restarle 4 y eso me da 0,007 pulgadas que es el diámetro del típet hay en distintos materiales que es lo que les quiero hablar ahora existen en fluorocarbono como el que tengo aquí y en nylon como que tengo aquí y hay otros que son de acero que no tengo aquí usualmente no pesco ese tipo de peces el fluorocarbono tiene ciertas ventajas sobre el nylon como por ejemplo que absorbe solamente un 1% de agua versus el nylon que absorbe alrededor de un 10% de la de agua no lo sabían ahora lo saben el típet o el nylon absorbe agua el típet o líder de fluorocarbono absorbe menos agua que el nylon un punto a favor del fluorocarbono 2 cuando todo el sistema que tengo tanto líder como típet salvo que use algún tipo con algo como les mostraba en el vídeo de los líderes si uso un anillo la fuerza de los nudos que se hacen en típet o material de fluorocarbono es mayor refleja menos la luz esto que significa que debajo del agua los peces pues no lo ven en realidad es más invisible versus a un típet de nylon tiene mayor resistencia a los rayos UV que no te pueden entrar en detalle del tema y soporta mejor el desgaste que el nylon el desgaste típico producido por pasar encima de las rocas pasar en las ramas en las algas etcétera y como les comentaba el típet de acero yo no lo tengo usualmente se pesca se utiliza para la pesca de sierras y dorados para evitar que los dientes de esos peces lo corte como comentaba y quería tocar el tema de los rayos UV un truco que yo les quiero dar y a mí me pasó muchas veces cuando no sé a lo mejor a ustedes también le ha pasado realmente están acostumbrados por ejemplo a usar este típet y lo encuentran bueno y lo usan y lo usan realmente fueron a comprar típet y resulta que se les corta se les corta y ustedes dicen va que raro bueno cuando sucede eso a mí me costó darme cuenta y quiero compartirlo con ustedes porque normalmente cuando pasa eso es porque uno lo que hace es tomar el primer típet que está puesto ahí en el mostrador o colgando en la pared mala idea ese típet puede llevar ahí harto tiempo y durante ese tiempo fue expuesto a radios UV que lo que hizo fue deteriorarlo por lo tanto si es que van a comprar a una tienda y tienen la posibilidad de pedirle al vendedor que no les pase uno que está colgado ni puesto en un mostrador sino que les pase uno que tenga en alguna caja en la bodega háganlo eso les va a permitir tener un típet con muy poca exposición a los rayos UV y por lo tanto se va a comportar de acuerdo a las especificaciones que dice su fabricante lo otro que pueden hacer es comprar típet que venga envuelto o protegido con una bolsa que lo proteja en la bolsa de los rayos UV y del agua les recuerdo lo del agua porque ambos materiales absorben agua y para terminar con el tema cuando lleguen a sus hogares casas etcétera y dejen de utilizar los elementos por favor almacénenlos en lugares secos e idealmente en donde no les llegue luz no solamente la luz del sol tiene rayos UV sino que cualquier fuente de iluminación o casi toda fuente de iluminación produce radiación UV por lo que ustedes quieren evitar eso ahora bien me faltan algunos puntitos para terminar el tamaño de la mosca es importante elegir la dimensión el diámetro del típet que se explica en x como comenté al principio de acuerdo al tamaño de la mosca yo voy a elegir el tamaño del típet como regla general para que se hagan una idea es fácil utilizar dividir por tres si tengo un anzuelo estoy pescando con no sé por ejemplo un anzuelo con una mosca con un anzuelo número 12 da lo mismo si streamer ninfa o mosca seca wet pero es número 12 el anzuelo entonces yo lo divido por 3 si divido por 3 por 12 es 4 entonces utilizo un típet 4X y así pues si tengo no sé por una mosca anzuelo número 4 lo que voy a utilizar es un típet número 1 hay dos razones para ello uno porque lo que trato lo que voy a tratar de utilizar es el típet más grueso idealmente para la mosca de tal manera de que cuando tengo una pelea con un pez no se canse tanto porque si es un típet muy delgado voy a tener que luchar más con el pez para que se canse antes y traerlo sin embargo con un típet más grueso lo puedo traer antes y evitar que se canse mucho y así cuando lo libero tenga más posibilidades de sobrevivir y la otra razón es porque el tamaño del anzuelo obviamente está correlacionado con el grueso del alambre del anzuelo y ese grueso que se refleja finalmente en el ojo del anzuelo afecta a los nudos si utilizo un típet muy delgado en un alambre o fierro o ojo del anzuelo muy grueso cuando hago el nudo se va a ver bien yo lo voy a ver bien salvo que se va a ver así va a haber un espacio entre el resto del nudo y parte del ojo del anzuelo y eso lo que provoca es que con un típet muy delgado pero anzuelo muy grueso es que finalmente el nudo se termina desarmando por lo tanto la regla de tres es muy buena en internet pueden buscar hay tablas que más o menos especifican la cantidad o el tamaño del anzuelo adecuado y encuentro que las equis es un buen indicador el largo del típet va a depender y el grosor de qué tan nerviosa es la trucha de la situación de la pesca que me encuentro y finalmente no hay una regla a fijo sino que es algo que tienen que probar por ustedes mismos yo pesco todo siempre con fluorocarbono y mi tip favorito de fluorocarbono es el baribas si es que están preguntándose cuál usará este viejo yo uso esto espero que les haya gustado el review si tienen alguna duda dándmela saber denle like compartanlos con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad